que realmente, bueno, uno es un orgullo nuevamente presentar un plan que el gobierno pone a disposición de las personas que quieran, por supuesto, poder finalizar un ciclo como ese secundario, que esto es una herramienta más, por supuesto, en la formación humana, de capacitación, de conocimiento. Y la verdad que, bueno, ya se van a encargar mis compañeros de mesa de ahondar la cuestión, pero sí, en este contexto, ¿no es cierto?, de reclamos legítimos que cada uno de los docentes se encuentran planteando en este momento, pero sin dejar de destacar también la voluntad que tienen todas las personas que estamos administrando los recursos públicos de querer continuar profundizando la calidad de la política educativa, y ofrecerles herramientas a la sociedad para poder desenvolverse en su vida de relación. Nada más ni nada menos que en este contexto está relanzándose el plan Fines, que en esta oportunidad se le denomina Fines II, ¿está bien dicho? Fines II, que le va a dar más oportunidades a más gente. Esa es la idea y esa es la voluntad, me parece que tienen todas aquellas personas que están a cargo, desde Gabriela, Sandra, Nora, la Intendencia, los funcionarios, la parte educativa, todos apuntamos a tener una mejor calidad de vida. Y en este contexto es que aprovecho la oportunidad para decir que mañana abrimos la licitación de un nuevo jardín de infantes en Salto, por ejemplo, de que también nos vamos a encargar de anunciar el transporte para la escuela de GAN, algo que estos días también ha suscitado comentarios, sin embargo, desde la parte de la Intendencia se ha trabajado silencioso y responsablemente. Nos parece que esa es la única forma que el pueblo vea que cuando vota se le brindan los resultados con una responsabilidad en las palabras. Hay que ser medido en cada una de nuestras acciones porque estamos administrando recursos públicos, no estamos haciendo ningún tipo de demagogia, simplemente presentando algo que es concreto, objetivo, en este caso plan Fines, y también anunciando la construcción o la licitación, mejor dicho, de un jardín de infantes y la provisión de un colectivo y el gasoil correspondiente para el transporte de la escuela de GAN. Así que todo este tipo de cuestiones es necesario que la gente lo sepa, no lo hacemos muy cotidianamente, pero la vez que lo hacemos salimos con precisión y con el dato preciso de que las cosas se hacen, no que las palabras van y vienen, simplemente las cosas se hacen y esa es la forma, por lo menos, que nos gusta a nosotros de gobernar, en este caso, de la Intendencia de Oscar Brasca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!